Recorriendo el vivero municipal Cosmergerich, acá en esta propuesta que nos hace Cristian Cardoso, de empezar a construir una nueva perspectiva ambiental en la costa. Y bueno, venimos al vivero con Vivian Oliva, la directora de ambiente, porque tenemos un proyecto muy fuerte con el vivero, tanto sea en la parte de revitalizar la estación forestal y ponerlo de vuelta a producir, como recuperar algunos espacios del vivero para que puedan ser disfrutados por toda la comunidad del Partido de la Costa. La idea es poner en valor todo aquello que tiene que ver con volver a mirar el ambiente, la naturaleza, los seres vivos, la colonia de pájaros que habitan este espacio y de otros animales que también lo habitan y poder empezar a tener con ese ambiente, con esa biodiversidad, un diálogo distinto en el cual podamos convivir, usarlo, disfrutarlo y por sobre todas las cosas que sea para nuestros hijos un espacio educativo, pero educativo en lo territorial, en lo práctico, poder contarle que cada una de esas especies son esas que puedan hacer un reconocimiento de aquellas bellezas y naturalezas que tenemos aquí en este parque, para que a partir de ahí podamos construir una nueva cultura. La idea de recuperar este espacio es de revitalizarlo para el uso y el disfrute de todos nuestros vecinos, por supuesto también de aquellos vecinos que nos visitan de otras latitudes todos los años, para que sea un espacio de apropiación, para que sea un espacio también de disfrute desde el punto de vista turístico y que podamos disfrutarlo en otro código de relación. En definitiva es darle más fuerza a lo que hoy tenemos, recuperarlo, recuperar el proyecto original.